Buenos días, buenos días mi gente, otra vez aquí estamos, cerca ya, cerca, estamos en camino, estamos digo yo porque es el sol, en camino a California otra vez, San Francisco, la parte más para mí cuando yo hago el caminar sobre el camión, lo que yo miro, lo importante para mí es prender el camión y revisar abajo del camión, que no haya ningún liqueo de agua, ni de freno, ni nada que tu pueda ver que puede causar un problema en tu viaje, mucha gente solamente mira las llantas y cosas así, esencial, claro que hay que mirar las llantas y que mirar que el tratamiento todo esté bien, que la luz está emprendida, que todo esté bien, pero para mí lo más importante es ponerte abajo del camión, ponerte abajo de tu camión, verdad, ponerte abajo y tienen que mirar que no haga nada que pueda hacer daño al camión, que no haya ningún liqueo, ninguna cosita que tuve ahí que no sea tuyo, chequea que todo esté bien, después abrir la capota y revisar tu nivel de agua, tu nivel de aceite y también tienen que dejar el camión prendido, yo lo prendo, me paro temprano, lo prendo como por media hora para que la temperatura se caliente, la temperatura y de cual, para ya cuando yo maneje que me da problemas, que todo está bien, también está caliente, no hay ningún liqueo, todo está bien y después de ahí hay que arranco, no solamente como ser, no, mi camión está bien, mi camión está entero, que esto, no prendo, no voy a nada, sino hay que darle su tiempo, mi gente, el camión es suave, el camión tiene sentimiento, hay que darle amor, cariño, hablarle bien, tu sabes, y así que estamos mi gente, so make sure you always do your oil check, your PM check, but just not just the regular, you know, the end of your truck, make sure there's no leaks, from no oil, from no water, from nothing, you're gonna be spotless underneath, okay, siempre mi gente, aquí estamos Reliable, me voy,